Bueno, va a ser cuando volvamos después del receso. Nosotros salimos en receso desde este viernes, que es día de mañana, hasta el 8 de enero. El 8 nos estaríamos ya se incorporando en la ciudad de La Paz. Todavía algunas leyes pequeñas están quedando pendientes. Seguramente volviendo desde eso vamos a acabar de aprobar esas leyes y después de eso ya la segunda semana va a ser definitivamente para determinar sobre el tema de las directivas, el tema de las bancadas en los nueve departamentos, las bancadas nacionales, de la misma manera las comisiones y los comités luego.